Por otra parte, se abre convocatoria a odontólogos titulados a En Busca de la Especialidad con Alto Grado de Calidad Profesional en Beneficio de la Salud Bucal en la Especialidad de Odonto Pediatría. En búsqueda de la especialización con Alto Grado de Calidad Profesional en Beneficio de la Comunidad Infantil en el tema de la salud bucal alternado con el manejo de la disciplina conductual psicológica en sus diferentes etapas, se convoca a participar a odontólogos titulados en la tercera generación de la Especialidad Odonto Pediatría con una duración de cuatro semestres a iniciar el próximo agosto 2012 en el Campus Universitario Unidad Académica de Odontología. Probablemente ya a finales de esta semana saldrá la convocatoria para la admisión para la siguiente, la tercera generación en la Especialidad en Odonto Pediatría. Iniciará con un curso propedéutico durante el mes de mayo con una duración de tres semanas. Tendrán una evaluación práctica tanto de laboratorio como de la especialidad en sí, además del examen de admisión para el posgrado, que también ya está programado dentro de esa convocatoria. Y en el mes de junio ya tener, precisamente ya, bueno, pasar todo también por un examen psicométrico, una entrevista. Por otra parte, informó Patricia Guerrero que el pasado mes de diciembre se tuvo la visita de los comités interinstitucionales para la evaluación superior a C-CIES, por lo que se está en la espera de que la especialidad sea ingresado al padrón de calidad. Tener una, como lo dice, lleva el nombre, es un posgrado, pero especializante. O sea, la práctica clínica en el manejo de los niños la representa una disciplina en donde el manejo de conducta, que anteriormente comentaba con usted, es una parte muy importante, independientemente del manejo clínico de los materiales, el manejo de la conducta en los niños es lo esencial, entonces llevan una gran parte de esa especialización en el manejo de conducta de los niños, en cada una de sus diferentes etapas. Aseguró la coordinadora universitaria que la especialidad contará con la participación de cinco maestros odontopediatras de tiempo completo de la unidad académica, además de 10 docentes de otras unidades académicas en el ámbito de la psicología y la medicina. Con imágenes de Fabiana Arreola, reportó para nuestro tiempo Blanca Elena Díaz.